Este hemograma se le solicitó a una paciente femenina de 20 años de edad con antecedentes de lupo eritematoso sistémico y se refiere para la evaluación por anemia anormocítrica. La paciente tiene otros datos en el hemograma, tiene además leucopenia, tiene linfopenia, tiene una anemia hemoglobina 9.6, hemoglobina menor de 12, una anemia anormocítrica BCM que está entre 80 y 99 y es una anemia arregenerativa. Los reti están en 2.73, pero cuando calculamos el índice reticulocitario está menor de 2. Una manifestación hematológica de lupo eritematoso sistémico es leucopenia, linfopenia y además puede tener anemia, en este caso una anemia con un patrón que bien puede ser inflamatorio, una anemia anormocítrica, como también es posible que un paciente con lupus tenga anemia con componente inmunológico, una anemia hemoglobina autoinmune, pero en este caso no pensamos en una anemia hemoglobina autoinmune porque los retis están bajos. Esta es una anemia regenerativa, habría que investigar aquí, con una cinética de hierro que sea una anemia de proceso inflamatorio, anemia de enfermedad crónica. Además la paciente cuando fue referida tenía datos de mucha sintomatología asociada a lupus. ¿Qué otro dato podemos observar en la química? Función renal bien. Hay otro dato muy importante cuando el paciente tiene lupus que son la elevación de la globulina que puede darse por una gamapatía policlonal, que está bastante relacionada a fenómenos inmunológicos. Se le solicita una cinética de hierro y podemos observar que el hierro sérico está disminuido, la capacidad total de fijación de hierro disminuida, la transferrina disminuida. Estos datos sugieren un proceso de anemia de enfermedad crónica y la saturación por debajo de 20% en un contexto inflamatorio pueden traducir lo que se conoce como una deficiencia de hierro funcional. La ferritina está en 321 que corrobora que nos encontramos ante una anemia de enfermedad crónica, una anemia inflamatoria. Ferritina elevada, hierro sérico disminuido, transferrina disminuida, capacidad total de fijación de hierro disminuida y en este caso una saturación de transferrina por debajo de 20% también sugiere que hay algo de deficiencia de hierro funcional. En este caso, este proceso inflamatorio asociado a la enfermedad por el tematoso sistémico que está activo es lo que explica que el secuestro de hierro se dé en el sistema retículo endotelial porque en la anemia de enfermedad crónica inflamatoria la epsidina se eleva por los mediadores inflamatorios y esto bloquea la ferroportina en los macrófagos y en el enterocito. Y a nivel de los macrófagos el hierro queda secuestrado y esto se traduce por la elevación de la ferritina. El éxito del control de la anemia de enfermedad crónica va a estar en función del control de la enfermedad de base. Gracias. Gracias.